...contigo en el estuario de Plaza Colonia. Con un técnico que está realmente agotado, se lo puede ver así, porque lo hablábamos, Fabián, lo viviste de una manera muy intensa. ¿Qué tanto te ayudó a este partido en que jugaste hace unos días contra este mismo rival? Intenso lo vivo siempre porque es mi pasión, el fútbol y... Ay, perdón, perdón. Es la pasión de uno. Y sirvió mucho porque te da mucha información de neutralización y de cómo dañar. Después, repetía Juan Carlos, ya encontró el gol, ahora tendrá nuevos aliados, los aliados serán los nervios de Peñarol y luego de eso el tiempo que va jugando a tu favor. ¿Eso pasó? 100% de acuerdo. Todos sabemos que un estadio con mucha gente, cuando el resultado no se da, hay silencios o murmullos que ayudan a darnos cuenta de que estábamos haciendo las cosas bien. Fue un partido sumamente parejo. Lo que sí, hoy estuvimos 20 metros más adelante y eso ayudó a que el equipo pudiera jugar mejor con pelota colectivamente y que no sufriera tanto en defensa. ¿Por qué esos 20 metros más adelante? ¿Eso tiene que ver con el partido de Paysandú? Muchísimo que ver. Por eso te decía que tenías razón con lo que decías de la información que nos dio aquel partido. Comenzaste jugando a través de los datos que uno va tratando de buscar para armar el equipo. Con jugadores tocados. Sabíamos de un par de jugadores que estaban tocados tres. Cayeron, el Flaco Fernández y, bueno, Dible. Y uno te aguantó y dos fueron sustituidos. Sí, pero le dan al equipo un talento y una solidez que era necesario comenzar con ellos. Sabiendo que el tiempo era finito en el partido para ellos, pero sí que los íbamos a sacar, pero mientras pudieran estar al 100%, los necesitábamos. Te haces una estadística muy pareja en plaza con los partidos que has jugado y los resultados que has obtenido. ¿Qué cosas te gustan de este equipo? De las cosas que nosotros vemos, de las cosas que tiene este equipo, profundidad, velocidad. Sí, mucha humildad, cumplimiento del plan de partido, mucho sentimiento de pertenencia al club. Y son buenos jugadores. Lo que sucede, como ha pasado en todos los equipos que han salido campeones de los torneos cortos, como le pasó a Rentistas, en nuestro caso, en el 2020, que después se fueron nueve. Como le pasó a Liverpool de Méndez, que después se le fueron un montón. Como le pasó a Plaza el año pasado y se le fueron nueve. Y como le pasó a La Riera el año pasado y se le fueron un montón también. Y ahora a Bava también. La reposición demora, aún trayendo jugadores de igual valía o mejor, la reposición demora. Y, bueno, Plaza está en ese proceso. Vos estás en un proceso en el que, al que traen es a vos, los jugadores ya estaban. Y ahora estás en un proceso también en ver que si quedás, tenés que hacer un equipo nuevo. Sí, pero eso es muy lejano en el tiempo. Nos quedan tres finales muy importantes. A nosotros, cuando nos llamó el Chiqui y Carlos, era primero solidificar el no descenso del 2022, que con los siete puntos que se habían logrado de visita con Rentistas, Fénix y Danubio, se terminó de cerrar. Y ahora tratar de acercarnos lo más posible a los 40 puntos para que el año que viene, más allá de que todos pueden pelear por el descenso, que no seamos uno de los más comprometidos. Entonces, en eso estamos. Y tratar de que Plaza termine lo mejor posible. Juan también destacaba cosas de la tranquilidad que tuvo Plaza, si se puede llamar tranquilidad, que no había sido figura o tan figura el arquero Guirín. Dice eso, Évere pone una en el palo. Fue figura en dos atajadas que fueron fundamentales. Sí, sí. Y ahí volvemos a lo que hablábamos antes, de los 20 metros más adelante. Nos dio mayores posibilidades y sufrimos menos. Muchísimas gracias. Un gustazo. Buenas noches para todos. Muy bien, claro.